Bueno, la reina Isabel II rompió el silencio tras la explosiva entrevista al príncipe Harry y a Meghan Markle. Bueno, la monarca británica dijo estar preocupada por las denuncias de racismo hechas por los duques. Bueno, totalmente distinto a lo que hizo, digamos, el propio padre de la actriz estadounidense, quien dijo que Harry y Meghan básicamente se pasaron de la raya al criticar a la corona. Florencia Vial, por los detalles. Tengo entendido que tienes una relación personal con Meghan Markle. O la tuviste y ella rompió contigo. Los ánimos están de punta tanto dentro como fuera del palacio de Buckingham tras la explosiva entrevista a Meghan Markle y el príncipe Harry. Todos buscan la reacción de la familia real británica a las acusaciones de racismo y falta de apoyo hacia los duques. El último en ser abordado fue el príncipe Carlos, padre de Harry, que justo este martes fue a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Puedo preguntarle qué le pareció la entrevista? El futuro monarca simplemente siguió de largo sin responder, pero quien sí lo hizo y en duros términos fue el padre de Meghan Markle, que lejos de apoyar a su hija decidió defender a la monarquía. No creo que la familia real británica sea racista en absoluto. Yo nunca jugué pool desnudo ni me disfrazé de Hitler como hizo Harry. Como si la entrevista no hubiese sido suficiente, ahora fueron emitidos extractos inéditos donde Harry ahondó en sus razones para salir de la realeza. ¿Dejaron el país debido al racismo? Hubo mucho de eso. Soy muy consciente de que mi hermano no puede dejar ese sistema. Yo sí pude. La entrevistadora Oprah Winfrey aseguró que los duques concedieron la exclusiva porque estaban cansados de las mentiras de la prensa británica. Meghan comparó la forma en que los tabloides cubrieron la llegada de su cuñada Kate Middleton al palacio. A Kate la llamaban Waitie Katie porque solo esperaba casarse con William. Harry además reconoció que después de informar de la decisión de alejarse de sus funciones, su abuela, la reina Isabel, no estuvo disponible para conversar con ellos debido a que se encontraba muy ocupada. A través de un comunicado, la monarca aseguró que está muy consternada por las dificultades que expresaron los duques y prometió tomar muy en serio las acusaciones de racismo de la pareja. Mientras las reacciones se multiplican con las horas, los duques publicaron una nueva fotografía de ellos junto con su hijo Archie y la nueva hija que viene en camino. Sin embargo, la crisis en la monarquía seguirá en los próximos días y amenaza con provocar una tormenta política en el Reino Unido.